Cuando Luisa disfrute y gane con su crédito, cuando Pablo se lleve las ofertas con su tarjeta de crédito oro o cuando Beto aproveche las promociones con su tarjeta azteca, ninguno dirá nada, pero habrá señales. Tú también imagina lo que harías al ganar hasta un millón de pesos. Solo pide un crédito. Compra con tu tarjeta de crédito oro o tarjeta azteca y participa en el mejor fin, te llevas más. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.